Música Hermanos, hermanas, que han venido a esta catedral hoy domingo a celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco a todos, de manera especial gracias a ustedes, muchachos, muchachas, jóvenes, niños, que hoy reciben el Sacramento de la Confirmación. El Señor les regala el Espíritu Santo para que puedan creer en nuestro Señor Jesucristo. También agradezco la presencia de algunos hermanos, hermanas, de la Parroquia de San Isidro Labrador, aquí en Monterrey, que vienen junto con su párroco, el Padre Rodolfo, a celebrar con nosotros. Muy agradecidos de su compañía. Y también, como todos los domingos, nuestra mirada, nuestro corazón, hacia los hermanos y hermanas enfermos que en casa o en el hospital siguen por televisión esta Santa Misa. Y a tanta gente, también de buena voluntad, sobre todo de los ejidos que también gustan de celebrar por televisión la Santa Misa. Gracias a todos por su bondad. En este domingo, la Palabra de Dios nos quiere llevar a contemplar el misterio de Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Más aún le dice Jesús a los apóstoles. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Miren, hermanas y hermanos, la fe es ante todo un asunto personal. Decía el Papa Benedicto, nosotros no creemos en una idea, ni siquiera en un sistema ético-moral, sino que sobre todo creemos en un acontecimiento, en una persona que es Jesucristo. La iglesia, la iglesia, la comunidad, ustedes y yo, dependemos únicamente de la fe en Jesucristo. Si no creemos en Él, no hay salvación, no hay iglesia. Hoy, el Evangelio nos ha contado cómo San Pedro hace su profesión de fe. A la pregunta de Jesús dice Él, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En esas palabras, se encierra la fe de la iglesia, la fe de ustedes y mi fe. Creemos que Jesús, aquel hombre que vive en Nazaret, Hijo de María, Hijo adoptivo de San José, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Porque la fe es poder dar un salto a lo que uno ve, es ir a lo invisible, a lo que la razón no nos puede regalar y decir y confesar que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús, por eso, le dice a Pedro, esto que dices, no te lo contó nadie, ninguna persona, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. En otras ocasiones, también Jesús decía, nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y aquel a quien Él se lo quiera revelar. Ante esta verdad, lo único que nos queda a nosotros es pedir, pedirle al Padre que nos regale la fe en Jesucristo. Es un don que nadie merece, es un don que ninguna persona puede regalar, sino sólo Dios mismo. Ustedes se preguntarán, ¿y qué tienen que ver mis papás? ¿Y qué tiene que ver la iglesia que predica? Miren, nosotros solamente podemos ser testigos de la fe, pero nosotros no podemos regalar la fe. Un papá, por mucho que le diga a su hijo o a su hija, debes creer en Jesús, si Dios no regala ese don, puede cansarse de insistir y no habrá acto de fe. Por mucho que, por mucho que un predicador, hable bien, a veces convincente, o incluso hasta te haga llorar de emoción, si no viene el regalo de Dios, no hay fe. Por eso, el Señor le dijo a Pedro, si crees por un regalo de Dios, eres también la roca de la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Jesús le da las llaves del reino de los cielos. Desde entonces, la iglesia católica cree que con Pedro y en Pedro se fortalece la fe de la iglesia. De tal manera, que esta comunidad de fe sabe que en el sucesor de Pedro está la roca que une la fe de toda la comunidad. Hermanas y hermanos, Pedro creyó en Jesucristo. Pedro amó a Jesús, pero todo eso se lo regaló Dios. Por eso, nunca debemos cansarnos cada día, cada noche, decirle a Dios que crea. Que crea en Jesús, que crea que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que me salva, que me lleva al cielo. Si tenemos esa certeza en el corazón, nuestra vida será siempre diferente. Habrá algo en nosotros que nadie lo regala, sino que lo regala Dios, que fortalecerá nuestras vidas. Digamos siempre a Jesús, Tú eres el Mesías, Tú eres el Hijo de Dios. Aunque no alcancemos a comprender la totalidad de lo que significan esos títulos de Jesús. Pero ustedes y yo podemos intuir por el amor que le tenemos a Jesús, qué significan esas palabras. Por eso, hermanas y hermanos, hay personas, gracias a Dios, que sin tener conocimientos académicos, llegan a la fe en Jesucristo. Y también puede ocurrir, como ocurre, que personas que teniendo ciencia, siendo expertos en los conocimientos humanos, no llegan a creer en Jesús. Porque no le piden a Él la fe, porque hay a veces una soberbia de creer que uno es el que conquista la fe en Dios. Vamos a pedirle a Dios, nuestro Padre, que nos regale siempre la fe y el amor a Jesucristo. Y no podemos dejar de pedirle siempre a la Virgen María, porque ella creyó. A ella también le dijo su prima Isabel, inspirada, dichosa tú que has creído. Como Jesús también le dice a Pedro, dichoso tú que has creído. Es decir, feliz porque has creído. Que Dios nos bendiga y no paren de pedirle a Dios siempre la fe. No vamos a enfrentar ni los problemas propios, ni los problemas del mundo, si no es anclados, sustentados, apoyados en la fe en Jesucristo. Digamos en nuestro corazón, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.